No es ningún delito el hablar español. El arruinó mi vida. Este video de mayo de 2018 se reprodujo millones de veces en redes sociales y por medios en Estados Unidos. Ana Suda y su amiga, ambas estadounidenses, demandaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país por discriminación. Lo que Ana no esperaba es que su vida cambiaría drásticamente tras el incidente. Llegamos a una gasolinera, mi amiga y yo. Así que venimos aquí a la barra para comprar leche y huevos. Y a esta patrón de margen nos puso el ID. Yo lo empecé a grabar y le pregunté la razón por qué nos había pedido nuestra identificación, porque me había preguntado que, pues sí, de dónde era. Porque tenemos un idioma y hablamos español. El español es mi idioma materno. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Yo pensé que tenía algo más. Entonces, ¿es ilígalo hablar español en Montana? No, ma'am, no es ilígalo. Es solo muy no escuchable. ¿En serio? Yo tuve que esperar ahí mucho tiempo. Fue muy frustrante porque la gente nos veía. Me sentía impotente. Hablé con mi esposo y le platiqué lo que había pasado. Él no podía creerlo. No hubiera imaginado que algo así sucediera. No hubiera ocurrido en la frontera norte, pero nunca hubiera imaginado que sucediera en Montana. ¿Estás en el mismo vestido? Sí, es cierto. Sean es de Montana y por eso la familia se había mudado allí en 2014. Ya cuando se hizo viral el video, fue muy difícil porque la gente pensaba que yo quería poner el mal a Havert. Ellos se lo tomaron personal. It's been difficult for all of us. You know, I work for the same agency as Border Patrol. There's been some discomfort within the job. And my wife, she's obviously, she's been harassed within the community. And my children too. It's been difficult for all of us, the whole family. Yo me vine, me vine sin nada. Yo agarré mi troca, agarré ropa y me vine. Ana se mudó a El Paso, Texas, hace tres meses con sus hijos. Mi departamento ahorita está, como quien dice, vacío. Yo tenía todo allá. Y tener que dejar todo y venir a empezar acá. Sin alguien que te apoye. Es bien difícil. This is the longest time I've been separated from my family. It's been three long months. It's been hard for all of us. Ya mi vida no es la misma. We planned on staying in Montana, retiring there and living out our lives there. And this situation, it changed everything. Este señor, este señor cambió mi vida totalmente. La demanda sigue en proceso. Preguntamos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza si el agente implicado permanecía en su puesto de trabajo. Contestaron que no harían comentarios acerca de asuntos actualmente en litigio. El Paso de Aduanas y Protección Fronteriza